UniversoSenseya.com Bueno, pues nos metemos ya con la sección de manga de esta semana Que tiene cola desde la semana pasada Que no pudo ver la luz, algunas cositas Así que vamos a pagar un repaso rápidamente Y vamos a hablar de lo que tenemos Que no es mucho, pero sí que tiene alguna cosilla relevante Lo primero empezamos por el episodio G Assassin capítulo 57 Un capítulo de esos que realmente no pasa mucho Continúa el combate entre Chakrabartin y Shura Este primero riéndose de Shura Del cual esperaba más Porque quería utilizar por primera vez Todo su poder contra él Y se sentía decepcionado No obstante Por haber combatido contra él Le va a recompensar Como no tenía otra cosa mejor que darle Pues con la muerte Cuando se dispone a atacar a Shura Este como medio reacciona Está muy mal herido Y comienza a propinarle una serie de Excalibus, de golpes Un Jumping Stone y demás De forma así sorpresiva Sin embargo empiezan a sangrarle Los brazos y creo que también las piernas En ese momento se puede ver a Shaka y a Yolos Comentar que la armadura de Chakrabartin es muy dura Y que si intentas golpearla Lo único que vas a conseguir es hacerte tu daño Así que Shura intentando buscar el milagro Como no puede ser De otra forma ha intentado buscar las juntas de la armadura De la parte del cuello Pero claro, tiene que hacer un tajo tan perfecto Y tan limpio que pueda pasar a través de ellas Cosa que no No surte efecto Y al final Shura queda en muy mal estado Parece que va a ser imposible vencer a este rival Y de repente Shura se desvanece Diciendo que todo esto es muy extraño Que es imposible Y termina el capítulo Con una especie de imagen Suponemos que a modo de imagen en la mente de Shura Así como Flashback O Aparición Mariana O yo que sé Os recuerdo De un personaje No es que llamamos Si masculino o femenino Que aparece de espaldas Al espectador Con coleta Con cola de caballo Parece que gris Y que le dice Pues eso Que todo es extraño No se sabe si está recordando Alguien de su pasado O algún otro caballero Ahí queda hasta la semana que viene Pero vamos Básicamente Podríamos decir Que el combate es Pura paja Y no va a ser uno de los capítulos Que vayan a pasar A la historia Dentro del episodio Y es así Bueno Continuamos Con lo Yo creo que es más relevante Y lo que muchos fans Estaban deseando Si bien No de la mejor forma posible O no de la forma más completa Como nos hubiera gustado Pero por lo menos Algo es algo Y no estamos hablando Otra cosa Que la aparición De un databook De los canvas Que aparece En el tomo 16 Nuestros Ollentes Si tienen las colecciones Clásicas del manga Recordarán Que tanto en el tomo 13 Como en el 28 Aparece una pequeña guía De personajes Con la fotito Y con algunos datos De ellos Del peso De la edad De la altura El sitio El sitio De entrenamiento Las técnicas Y demás En fin Pues este Databook No es tan No es tan Digamos Exacto Tan preciso Pues Le faltan Algunos datos Como La nacionalidad El lugar de entrenamiento Y las técnicas Pero si que nos aparece Un amplio listado De todos los caballeros Y de personajes No caballeros Pero si secundarios Que aparecen dentro De los Guidance Y de la propia Novela De la propia historia De los canvas También Cabe Mencionar Que dicho Artbook O dicho Dataook Mejor dicho Presenta una errata Una errata Que Yo por lo menos He detectado Y es que En la ficha De Seiji De Seiji Cuando viste La armadura De cáncer Seiji Caballero De cáncer Su fecha De De nacimiento O su Sí Su fecha De nacimiento Está equivocada Ya que aparece Por error Como copypass De Francisca De Tauro Parece la misma Que en Francisca De Tauro Bien Eso es un error Podemos saberlo Por dos cosas Uno Porque realmente La fecha De nacimiento No coincide Con la del Patriarca Seiji O sea Con el apartado De ese Databook Que correspondería A Seiji Cuando ya es Patriarca ¿Vale? Y Tampoco coincide Con la de su Hermanos que me lo Hakurei Del altar Así que Si no recuerdo mal Así de cabeza La fecha correcta De nacimiento De Seiji Sería el 30 de junio Es muy interesante Ya digo No tiene todos los datos Que Podría Que quisiéramos Que trajera Y no es Para nada Tan completo Como puede ser La enciclopedia Pero bueno Para ser Un databook De final De tomo A modo Los clásicos Está bastante gracioso Podemos saber El signo De todos Los caballeros Que aparecen En la obra Así como Bueno Una especie De idea De quien es Más alto Y quien es Más bajo El temperamento Que puede tener Cada uno En fin Toda esa serie De cositas Bueno Pasamos a otra cosa Mariposa En esta ocasión Sería Un póster Que ha aparecido En la Weekly Shonen Champion Número 28 Que es Un póster Conmemorativo Del 30 Aniversario En el cual Aparecen Los caballeros Sin embargo Esto Si No nos parece mal Lo vamos a dejar Un poquito Más para adelante Y así Lo debatimos Entre todos Los Entre todos Los Los compañeros Me parece a mi Que va a ser Lo Lo mejor Y bueno Y por último La última noticia Que tenemos En relación a Silver Manga Es que se ha remodelado La web Dedicada Al Next Dimension En este caso Se ha incluido Una Sinopsis Una breve reseña De lo que ha sucedido Hasta ahora De la historia Así como Se ha anunciado Que va a salir A la venta El tomo 10 Y que este va a incluir Los capítulos 69 al 74 Además Traerá Los dos capítulos Especiales Que yo sigo diciendo Que son Uno partido En dos Simplemente Que Kurumada Lo hizo así Para alargar Más la espera Y ya está Poco más o menos La dirección Para aquellas personas Que quieran Visitar la web En las dimensiones Especiales www.kurumadapro.com Barra Especial En inglés Especial Si la he delante Barra diagonal Seiya Guión bajo ND Ahí podéis ver La imagen Que sale con Pues bueno Con las 12 casas Versión Desdimension Y bien Por mi parte Esto es Todo lo que Ha aparecido De manga Relevante Hasta la fecha Cualquier cosita Que salga Estos días Intentaremos Traerlas Lo antes posible Debido a la extrema Importancia De este 30 aniversarios En seya Mediante Pues Cápsulas informativas Breves Así que nada Pues continuamos Con el programa Chicos ¿Os parece? ¿Os parece?